A Roma Roberto Cavalli Ca buena loca con la Mari Ella es Colombiana y es de Cali Se lo meto y quiere que la aparta Se lo meto entero en la garganta Yo conmigo nada le hace falta Se con Donnie Mariguana cuarta Se con Donnie Mariguana cuarta A Roma Roberto Cavalli Ca buena loca con la Mari A Iliín per se vendó Molli Andamos pa' también el Ferrari Miracle se pone Bulgari Además que encima del Ferrari Se lo he hecho como cinco veces I wanna die to you everywhere I wanna fuck you everywhere I wanna fuck you everywhere When I got you everywhere When I got you everywhere I wanna fuck you everywhere When I got you everywhere When I got you everywhere Treating hell I like the Gaga When I step I step in brother I see the losses on your faces Cause your niggas don't know nada Now we winning on my team now We stacking racks and you some cash clown Laying nigga better move out All your hair is getting blocked out I'm crazy with the bitch out of all my She's on fire like hell My plan is even with no rope Just a sweet baby girl I know that she like my persona But I need who I'm foul I just wanna fuck you everywhere I wanna fuck you everywhere Yeah, yeah, yeah I wanna fuck you everywhere When I got 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 you everywhere El sistema millon millionario Solo vudas cara never sala El piquete y la pinta más cara Le estoy dando y me mira la cara Que no pare que esa es la de Toa Y el polchorro que ella me la da Cuando empieza no quiere parar Cuando empieza no quiere parar Una cantar yo no estoy en pop Y su manera hace que me aloque Tú tranquilo, frename en el bloque Tampo water, viven en su foque Y tan claro que tú eres mi golpe Solamente quiero que me toque Solamente quiero que me toque Solamente quiero que me toque I wanna fuck you everywhere I wanna fuck you everywhere Yeah I wanna got you everywhere I wanna got you everywhere I wanna fuck you everywhere I wanna fuck you everywhere Yeah I wanna got you everywhere I wanna got you everywhere Aroma Roberto Cavalli La buena loca con la Mari Ella es colombiana y es de Cali Se lo meto y quiere que la aparta Se lo meto entero en la garganta Que conmigo nada le hace falta Secundón y Mari buena cuarta Secundón y Mari buena cuarta Aroma Roberto Cavalli La buena loca con la Mari Aileen Persevendo Molly Andamos pa' allí en el Ferrari Mi cajo se pone Bulgari Además de encima del Ferrari Se lo he hecho como cinco veces La guanada es chuevo Yo de Kobe Yo de Kobe King My honey gang D block My county de gang Naked snow rave Let's go Aroma Roberto Cavalli Que llevó a los granos de Cali Con el cuento entero en la garganta Secundón y Mari buena cuarta Secundón y Mari buena cuarta ¡Scrrrr!